A raíz de lo ocurrido con nuestros hermanos en Mocoa, hablamos aquí en Norte de Santander con la Unidad para la Atención y la Gestión del Riesgo de Desastres para saber qué temas han abordado, cómo han avanzado en el departamento y también las ayudas que han llevado hacia el sitio de Mocoa en donde ocurrió la catástrofe. Se nos estaba pidiendo una planta eléctrica para poder suministrar energía al municipio de Mocoa, allá no había energía eléctrica, entonces había muchos problemas para refrigeración, para mantener los medicamentos, para hacer la atención de emergencias y para todo lo que tiene que ver con la iluminación del municipio. Nosotros pudimos aportar desde Norte de Santander una planta eléctrica de 150 KVA que fue trasladada por la Fuerza Aérea el día de ayer y que en este momento está en funcionamiento. La trigésima brigada del Ejército Nacional aquí en Cúcuta y Norte de Santander también se vinculó para ayudar a nuestros hermanos en Mocoa. En este momento nosotros estamos recolectando lo que es alimentos no perecederos, cobijas, colchones, agua y ropa. Estamos ubicados aquí en Cúcuta, estamos en el Parque Santander, en Ocaña, en el Parque Principal 29 de Mayo, en Pamplona, igualmente en el Parque Principal. Las autoridades en Norte de Santander se mostraron preocupadas por el incremento de la deforestación y de las invasiones en sectores aledaños a los ríos. Esta es la información que registramos desde el Parque Santander de Cúcuta con la Cámara de Jesús David Ortiz, informó Heide Logato Cuadros para Oriente Noticias.